Se me ha caído un abrigo, esta noche no es contigo, la guitarra la perdí. Llevo una armadura en el alma y unas flores para ti. Quiero beber un café con leche, dibujarte en una hoja con enanos de jardín. Quiero que me mires el amor y no rías de mí. Se nos pasa el tiempo, una luz azul. Se nos quema el tiempo, sin más, esta noche canto yo. Quiero que me uses las rumeras como si fueran pijamas para sentirte bien. Quiero que me digas las cosas de arriba al revés. Esa una noche yo te extraño, voy a esperar tu llamado. Como diciéndome que esta lluviecita aburrida nos viene de diez. Se nos pasa el tiempo, una luz azul. Se nos queda el tiempo, sin más, esta noche canto yo. Se nos queda el tiempo, sin más, esta noche canto yo. ¡Suscríbete al canal!